Johnny Romero Y sin mi amor Contigo otra vez Es por pasión Te sorprenderás En el instante que te besé No te des de igual Te sorprenderás Que no soy el mismo De antes me hiciste cambiar Y tú que no estás Que mi amor ya lo mataste Ni cuenta detrás Vuelvenme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Es por placer no más A ti que sé A ti lo mismo te da Como que no soy tu amor Lo mismo te da Si quieres ser tu amante Si no hay otra salida Como no tengo placer o tu amante Yo lo sé Si no te vas con él No por amor Como él es mucho mayor Tu sanción Te sorprenderás Te sorprenderás En el instante que te besé No te des de igual Te sorprenderás Que no soy el mismo De antes me hiciste cambiar De antes me hiciste cambiar Y tú que no estás Que mi amor ya lo mataste Ni cuenta detrás Vuelvenme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Es por placer no más Alguien que sé A ti lo mismo te da Como que no soy tu amor Lo mismo te da Y échale mano y lucero Y échale mano y lucero Con el sabor Con el sabor Y fiel de amante Sáquenme en mi mente Esto es lo bastante Pero siempre el honor No te quedas con él Y sin mi amor Contigo otra vez Es por pasión Te sorprenderás En el instante que te besé No te des de igual Te sorprenderás Que no soy el mismo De antes me hiciste cambiar Y tú que no estás Que mi amor ya lo mataste Ni cuenta detrás Vuelvenme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Es por placer no más A ti que sé A ti lo mismo te da Como que no soy tu amor Lo mismo te da DJ Nando DJ Nando DJ Nando Brooklyn Nueva York Brooklyn Nueva York Nando Jack Solo si yo vuelvo a ir A ti lo mismo te da Fil Solo si yo vuelvo a ir